Ya están todos comiendo tamales, ahí está Roma, ven. Están buenos tamales, ¿va? Sí. Ahí está mi mamá, la Medali, Don Rodo, la Macle y la Nelly, ¿qué está comiendo ya? ¿Tu papá? Ya. Creo que doña Doris le digo. ¿Por qué? Como así le dicen la gente, Don Rodo le dicen, entonces Don Rodo le decimos nosotros, ¿sabes? Y mi papá ya lo entiende cuando le decimos Don Rodo, sabe que le estamos hablando. Ay Dios, están bien buenos los tamales, no están bien calientes. Bien tamales. Son de pollo, ¿va mamá? Sí, son de pollo. Acaba el día de hoy, el día 5 de abril. Ajá. 5 de abril del 2021. Lo mismo de todo, es que tu mamá, yo siento la verdad, no, yo le digo, como de las 9 de a los principales. ¿Cuál es la cumple de Adelmo? 29 de abril. Ah, 29. Madre, pero que es ahí, estamos, vamos a cumplir 5, 18, 18, 18, 18, 18, 18. Y hoy 4, dijo, hoy 4, dijo. Y usted me llama, hija. Bueno, entonces, ¿qué vamos a? Vamos a hacer unos tamales, entonces lo vamos a hacer ahorita. Y mi mamá no tenía, no había que ir a comprar, así las que cortean. Porque entonces, ¿qué cosa? Y todo. Se va el tiempo, aunque apenas lo vamos a hacer ahorita. A las 2 de la mañana salieron, ma. Ajá. Vamos bajando los tamales todos los días. Nosotros todos los mismos, no se ha dormido ni yo. No me he dormido, porque si me duermos no queda la vaca. ¿Y quién te ayudó más? Te ayudó a Nami. Yo sí. A Nami la favela, yo. ¿Cómo puedes volver? No. Va, te lo digo a Nami. Ah, ¿no? Están durmiendo. Y si se levanta, se levanta allí allí y empieza a dormir. Oh, buenos días. Hola. Hola. Hola, Nami. 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 Hola. Ya anda dormitado. Ya anda dormitado. Domeja adormitado. Pero en lo que yo voy, porque ha tomado bien, ya. Bien tranquilito. Bien. A veces cuando escuchas cuentas, salen corriendo y grita. Ah, sí. No escuchó, pero yo salí corriendo para que no te asuste. Ah, no, no sintió. Nami. ¿Quieres tamal, papá? Sí, gracias, querido. Ya está grandote, ¿eh? ni con el papá que tampoco tiene un poquito de sueño sí, de pesadilla todavía no le por qué decir yo dos horas tengo de dormir nosotros dijimos que por mamá sentirle bien dijo que por la cámara no se iba a ver se madruga el baño yo empecé a ir al baño a veces me ha dado malestar me levanté pero yo pensé que era el buen vecino los vecinos aquí siempre que más cuesta cada rato cumpleaños aquí entonces yo dije porque como que hay mucha gente porque cada mes cumple uno cada mes cumple otro y siempre lo que tiene pero bueno, es para más padre si, en el puerto tiene sueño están buenos los tamales para ir para adentro, padrecito como está chiquito, tiene sueño a veces ni las patadas se querían levantar igual las patadas, la clay de ahí se quedó durmiendo en la casa no 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 se querían levantar porque teníamos tres ya ves tienes que levantarte ya no querés otro tamal ya no querés otro tamal ya no pues más tarde es que temprano no da demasiada hambre también no me hice una hambre pero más tarde si ya da hambre ya con tortilla y todo ajá 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 ya casi terminado de comer todo vamos a terminar ay Dios, la que les pasa? tocó? la mocha la mocha? si y también salieron sandías pero por qué salían? no, la sandía que estaba ahí estaba ahí ¿cuál sandía? de la mocha ahhh, esa sandía ve no, esa sandía aquí está no, esa sandía aquí está no, esa sandía aquí está y de dónde voy a traer una sandía adelante no, pero como ves se lo saca para afuera ya sí ah, de semana santa cabal cuando se termina semana santa cumpleaños Roma cabal porque más hoy cae? hay veces que cae en semana santa cae en semana santa hace que pasen, ve eso porque hoy día lunes va ¿ahí ya terminó? la vez pasada yo cumple años el día domingo entonces sí todavía un día en semana santa sí porque ese va cogiendo un día se corre un día el otro año va a ser un domingo el martes el martes el martes el martes el martes siempre se adelanta un día, así ves un día, un día, un día pero el otro año creo que va a ser este, antes de la semana santa ¿por qué? así ahí se hace mi mamá por qué sabe de los cumpleaños yo no sé el martes el martes la semana santa fue en plena semana santa ajá fue más después y el año pasado fue después ajá después porque a veces los a veces los días de los meses traen a veces menos y a veces traen más ya terminamos de comer si no son para vos para que los aguarden a ir a refri si no están los tamales no como caba de sal y no 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 media hora tiene ahorita no vamos a ir a dormir no está durmiendo y yo que no me tocó no no dormir la que fue la fase ahí nos quedamos no se diga es este juego dormir se tuvo que ir a dormir ya también por caer hola ay dios de para que estás escuchadito y muy acaso acaso la un flash ay si ya están saliendo temprano o el cañal porque no nos ibas a escuchar Ponte el nuevo stand, vamos a cantar solo así nomás, entonces ahí nos quedamos mug, pongamos música, el que sea, y después llegamos la bocina. Pues si no estamos, vamos a deslizar una media hora ahí nomás, con la música y no sabes, entonces no estamos, vamos. Que pueden, pero, pero después llegamos la bocina. Nos quedamos al día, Roman, mejor nos quedamos ahí, como que, ah, aquí nos quedamos plantados. ¿Por qué? Yo salía. Si no, si el stand tenía que salir. Pero si no, ¿dónde está? Ahí también está Pero bien está Yo no sentía las cuentas que estaba con las piedras Nosotros pusimos música, todo volumen le dimos Sí, me olvidó que a mí sí iba a estar una... Pues sí, es verdad No sé quién es Sí, es verdad Saber quién será Bueno, porque nos vemos todos dormitados Porque no queremos... Ah, porque hay sueño Sí, porque son las 3 de la mañana y... Pero vos te acusas algo tarde, no tenés ojeras Mamá, yo sí te amo y me duermo temprano Ay, porque mi mamá No ha dormido nada Entonces tenés que ir a dormir Ya no sé qué, se levanta hasta mañana Hasta mañana, hasta más tarde ¿Quién traía el sombrero? Yo Me venía a cantar ¿Ese es mi sombrero? No, ese es de Minor Ah, no sé No Gran sombrero Venía a cantar Venía a cantar, pero también olvidó la guitarra Bueno, entonces vamos a dejar este video Román, feliz cumpleaños y... No quiero salir Ah Sí ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Sí? ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿Mi cumpleaños fue? A Chiqui El Alan ¿El 3 de así? ¿El 3 de así? ¿El 13? En el 1 también Neyli es el 29 ¿La chiquita mía de hoy? Sí ¿El del 13? Es del 13 en abril Ajá ¿El 3 de entonces? Si El 3 de abajo también es el 3 ¿El 13 de este? ¿La... ¿Quién? ¿El 1 de la otra? ¿Su papá? No Ah Su hermana la Elida, no Ah, ella Y con la Nelly finalizan, el cumpleaños abren, después viene el marzo, ¿no? ¿Cuánto será Nelly? El 29. ¿Por qué el día de al baño fui? ¿Ese es el que no había sido? ¡Ay Dios! No, yo quería levantar los cuetes. No, yo se roma, se va al baño y se tarda una hora, nosotros afuera. Yo venía caminando cuando... Oí los cuetes. Pero yo no le puse importancia porque yo dije, tal vez por aquí. Y yo quedé ahí buscando la llave y todo bien. Y después andó la música, dije, ya está saliendo los vestidos, así, ¿no? Siempre, como si ponen música siempre por el lado de allá, siempre ponen un gran volumen. En plena mañana. Y como estaba buscando la llave ahí, yo me quedé viendo así, 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 así. Sí, 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 no, todo, pero allá y yo estoy para allá. No quiere salir a la llave. Ah, no, tal vez van a venir a la llave o no. ¿De la tarde? No, no, no creo. Ya está, está haciendo tarde. Ya, tarde. Como ya ha ganado, usted ya no tiene chiste la otra semana. Comienza extra, Roma. Ya, ya nos vamos. No, ya no. Ah, ya está amaneciendo ya. Bien, duelo, pero ya no me duermo así. ¿Ya no se duerme uno igual? Ya, ya duermo ya. Ya no se hace ahorita. ¿Y sabes qué vamos a hacer también? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ah, ya te van a hacer almuerzo en la casa. Para que llegues a almorzar. ¿No tal vez le van a preparar aquí más? ¿Sí, tal vez? Sí, no sé, todavía no te podía decir. Por eso nos hicimos esta despertada para aquí. No, pero si no llegamos a Roma, comemos nosotros mes de Roma. ¿Sí, puede? Ajá. Tal vez algo así nomás entre grumo, un pastelito. Ah, sí, puede. Como no, no, no me preparé yo, no dije nada. No, así como una fiesta para invitar aquí un montón de gente. ¿No ha hecho nada? No, no. No, no, no. Le vas a dar el abrazo a Alan. Hay que comprar este... ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. El adorno. Hay que comprar bastante. No, no, no. Ah, sí, para adornar ya se lleva más. ¿Querés tiempo? Sí, quieres tiempo y sigue más. Alan va a cumplir seis años, va. Sí. Cinco. Cinco. Ah. Ah. Yo lo hago que tengo. Ah, sí, sí. Yo, ah, yo pensé que sería. Ya está grande el nene. ¿Qué hace? ¿Cómo se hace? Usis. Usis. Ah. Vamos, ¿quién lleva la vacuna? Aquí, yo. Ah, vamos a ver. ¿Y quién es usted, zapata? Sí, caminando nos venimos. Ah, yo solo traje nomás lo que es la moto porque... Ahí no se llaman. Ahí no se llaman. No, gracias a Dios. Bueno, entonces ahorita sí, vamos a dejar el video por aquí porque... Tenemos la despertada aquí con... 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 Entonces, gracias a Dios, porque es la gente que nos llevamos más que bien. Pues aquí, feliz con la familia. Eh, nosotros lo venimos a visitar temprano porque la verdad que... Echa a ver, ¿no es tu dato ya? Para recordarles, sí, es lo que acordabas de que es tu cumpleaños hoy. Bien, vamos a estar aquí a compartir un tamalito con ellos. Eh, pues, eh, pues, eh, con Dios, todo está bien. Y, pues, yo te deseo feliz cumpleaños, mijo. Va, 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 va. Ahí están los dos rodolfos, ve. Dos rodolfos. Sí, muchas gracias a Dios, que ella hizo el esfuerzo, tomó el tiempo para hacer tu tamal. Sí. Y como dice ella que hasta las 3 de la mañana, digo, las 2 de la mañana, terminó de hacerse. Sí. Ya dormido todavía. No dormido, no hemos dormido acá, ¿sabes? Ya está muy descansada. Ahorita nos vamos a ir a dormir. Vaya, no, está bueno. Ahí dice pues, feliz noche, dijo uno, porque no dormía nada. Sí. El día es, no, noche, porque... ¿No te comiste el tamal, ve? Venga, ¿yo lo comí? No, me lo hubieras dado a mí. Ah. Me lo damos mil. Bueno, entonces, vamos a dejar este video por acá. Feliz cumpleaños, hija, tu papito. Qué miedo. Andamos, Roma, porque él no quiere ir. No, dejamos. Dejamos. Mañana te puede ir. Mañana, más tarde. Más tarde te habrá un abrazo. Bueno, entonces, nos vamos a despedir ahí. Feliz cumpleaños, Roma. Feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo años. Hay muchas gracias por ver. Porque hay bastante, la están cumpliendo este día también. Sí, uno no sabe, ¿verdad? Un montón. Hay muchos, muchos cumpleaños en este día. También feliz cumpleaños a todos los que están cumpliendo años en este día. Y la monja, ¿cuál es eso? Este es diciembre. 16 años va a cumplir. 17 para los 16. Ella va a cumplir en noviembre, ¿verdad? Sí, sí. Ajá. Ya por los 15 ya. ¿Y vamos a entrar en la fecha de todo? Mmm, ya. Adiós a todas las personas. Adiós, vean ahí, adiós. Adiós, Rosmery. Adiós, Adán. Sí, eres soña. Sí, como se miran sus ojitos bien apagados. Adiós, Don Rodo. Y adiós ahí. Sí, estoy en mi hora de ir a... Sí. Adiós.